En Oquevá del 2023, las cuadrillas de la Alcaldía de Managua han construido más de 500 cuadras nuevas de calles, un 51% de la meta para este año. Las últimas seis calles fueron entregadas en Lomas de Guadalupe, del Distrito 7 de la capital. Aquí ya viven, como les decía, 9.820 personas en Lomas de Guadalupe. Aquí ya tenemos 1.550 familias que a partir de hoy van a vivir mejor, van a vivir bonito. Y falta todavía hacer unas cuantas calles más, ya casi todo el barrio está ya asfaltado. Y todavía hay un presupuesto importante para realizar tres docenas de calles nuevas más en el distrito para mayor seguridad. Para construir estas cuadras se necesitó una inversión superior a los 5 millones de Córdobas, obras que aplauden los pobladores de esta zona, los que vivirán con mejor calidad de vida. Allí estaban puras piedras, puro lodo, no se podía pasar porque no nos podían dejar los vehículos cerca porque no entraban. Pues no había acceso por las piedras porque es un montón de piedras, polvasales y ellos por lo general no entraban. Ahora están muy buenas y muy agradecidas porque la población está muy agradecida también porque estamos teniendo nuevas calles. Las propiedades han subido el precio. Por ejemplo, si una casa costaba 20, ahora costaba 25, 30 porque ya en esta calle estos logros le dan más valor a las propiedades. Y aquí pasamos 25 años con esta calle que no eran calles, ya parecían cauces. Para este año la comuna capitalina tiene proyectado construir 880 cuadras nuevas en 105 barrios de los 7 distritos de Managua, con una inversión superior a los 2.300 millones de Córdobas. Para TV Noticias Carlos de Neljarquín.